Doc, Opala habla, arriba, hijos de Opala Opala me dice, le que vive, desde que me la, le que ala Ala, mi ala, en Opala, ala, mi ala, enrevesala Ala, mi ala, en Opala, ala, mi ala, con la camasa Aquí mi voz, a base frena, hotel y pan, hijo de Opala Guafuda, donde estas, etipa, hijo de Opala Aquí rutas y barrios, la calle limpia, mena, la guardia en mi cama Aquí nada me falta, Opala habla, Opala vuela, Opala arriba Hijos de Opala, Opala me dice, le que vive, desde que me la, le que ala Ala, mi ala, en Opala, ala, mi ala, enrevesala Ala, mi ala, en Opala, ala, mi ala, con la camasa Guafuda, Opala, Opala, Oro, Opala digo, corazón de la ley Aquí rutas y barrios, la calle limpia, mena, la guardia en mi cama Aquí nada me falta, nada me falta, aquí nada me falta Nada me falta, aquí en Opala Clop e Fata, Charlie Chagua, Ocali, Ministerio de Soya Opala me dice, le que vive, desde que me la, le que ala Ala, mi ala, en Opala, ala, mi ala, enrevesala Ala, mi ala, en Opala, ala, mi ala, con la camasa Y a Ocali, hijos de Opala, Bayemi, la enferma dura El HH, Katia Abusa Aquí rutas y barrios, la calle limpia, mena, la guardia en mi cama Aquí nada me falta, Opala habla, Opala vuela Opala arriba, hijos de Opala, Opala me dice Le que vive, desde que me la, le que ala Ala, mi ala, en Opala, ala, mi ala, en Opala Ala, ala, mi ala, en Opala, ala, mi ala, con ella pasa